¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí Reutoxi subiendo un nuevo vídeo para el canal y nos encontramos en el episodio 4 de Infamous Second Song, que casi se me olvida. Y bueno, en el anterior episodio vimos que había, bueno, pues hecho varias cositas a... les hemos hecho varias cosas a la DUP, a la... Sí, DUP, o sea, no hay otra forma de decirlo. Y ahora, era eso una misión secundaria que había que hacer, pero ahora nos centramos un poco, bueno, vamos a ir a acabar con esta zona de aquí, ¿vale? Esto de aquí, mira, mira, venga, ya empiezan los tiros. Si es que, si es que mira, pa, pa, ya está, ya está, así de sencillo, así de sencillo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Dónde hay cámaras? Vale, vale, vale. A ver, tú quieres que te den... Tortazo. ¡Tú, tú, 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 tú! Sí, tortazo, sí. Vale. Enemigos sometidos por dos, madre mía. Vale, 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 vale. ¡Vamos a hacerlo! Ah, que aquí no puedo. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! Vale, 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 vale. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué queréis más? ¡Es que tengo la MOAB, eh! Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Que va, que va, que va, que va, que va! ¡Destrucción total! ¡Destrucción total! ¡Destrucción total! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¡Ha sido ascendida guardián! ¡Estás en un paso más cerca de convertirte en héroe! Vale, tengo otra. Bueno, no la voy a gastar así porque quiero. Claro, pues eso me ha gustado. Bueno, bueno, bueno. ¡Dios! Ah, vale, que estamos arriba. Vale, vale. Pues antes sí vamos. Espéramos por aquí. No, ese es el problema. Tiene el problema. Y yo le doy el cuadrado para recargar. O sea, es que estoy como un poco chiflado. ¡Uy! Tiene que estar arriba del todo, ¿no? No hay fastidies. ¡Oh! Aquí va. Aquí lo hacemos. Aquí arriba sí que se hace. Vamos, que nos vamos. Madre mía. ¡Qué explosión nos va a caer encima, eh, chaval! ¡Hala! Ya me he quitado el pesado de tú. Vale. 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 Sometido. Sometido. Bueno, bueno, bueno. Aquí no se ha terminado nunca nada. ¡Uy, uy, 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 uy! Yo quiero estos tortazos, ¿no? A ver si arriba hay humo. O sea, si la... Que se me va a terminar un poquito. Pa' arriba. Vale. Vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Aquí estamos. ¡Bum! Y escapa rápido. Bueno, no estás tan lejos, ¿no? A ver, un poquito más, por si acaso. Pero bueno. Vale. Aquí esta zona ya está como más o menos liberada. Vale. Lo absorbo. Madre mía. Y antes de seguir... Vale, vale, vale. No subas para las palabras, hombre. Antes de seguir... Vamos aquí... A mejorar cosas. Entonces... Cometa. Bueno, bueno. ¿Y esto qué era? Ah, sí, 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 sí. Vale, vale. Bomba de azufre. Sí. ¿Qué es esto? Menos de energía de humo. Vale. Está bien. Misil de ceniza. Aumentar capacidad de munición de misil de ceniza 3. Mejora. Cuatro fracas... Ala, ala, eso es muy caro. Eso vale. Un fragmentito. O sea... Vale, un fragmentito más. Uno, otro fragmentito. Vale, ya no podemos más. Pero bueno. Pero sí, vale. Vale, entonces. Estamos aquí ahora mismo. En esta parte del mapa. Y ahora hay que ir... A donde la estrellita, ¿no? Madre mía. Ah, no, tiene más grande. Espera, ¿a ti? Ala, 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 ala. Esto no lo había visto. Bueno, 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 bueno. Uy, mira, cojo esto de aquí. Esto me sirve de mejora. Vale. Vamos. Vamos. Héroe. Fue fuera esto, hombre. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? La misión a la caza está bloqueada. Destruye el centro de mando móvil cercano del DUP antes de empezar esta misión. Vale. Ah. Amigo. Pues hay que ir aquí. Vale, 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 vale. Venga, vamos. Vamos para acá. Bueno, se asusta. Bueno, bueno, bueno Yo no sé ya dónde aparezco Ya hay uno, vale, vamos Sabía, sabía que había uno No, 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 no Vale Va, 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 oh my god Vale Madre mía Pero este tío que está ahí ¡Hombre, fuera! No tengo mis manos A ver, dónde está el pesado de turno Hay un pesadito Que no le veo Ah, no No, no quería hacer eso Es que pensaba que había ese pago Y digo, pues ya está Le machaco y fin A ver, yo más le dejaría Siempre un poco más Pero bueno Como tú quieras, hombre Como tú quieras Vale, vale, vale Destruido una... Ah, no, ya está Pero a ver Destruido el centro de mando Móvil en piones La misión La misión Ya está disponible Cogemos esto Nos vamos para acá Sabía Sabía que Está todavía pesado este de turno No, no, ya está ¿Ves? A ver, espérate Eso no vale, chaval Vale, vale Menos mal Ser libres Sospechosos rescatados Bueno, cuando quieran salir Los sospechosos Vale, vale No puede ser Mucho Bien, ¿no? Tanque Destruido Vale, vale Tienes Tienes mucho Vale Vale, vamos a la misión Que es a lo que... Bueno, vamos Un momentito A ese detective Ahí Tan, tan Vale, vale Vale, vale Hay que escapar Un poquito Eh, no me empujes Hombre Limpia la zona de enemigos Antes de empezar esta misión Bueno, pues nada Hay que limpiarla un poco más Que me caigo Que me caigo Que no, hombre A ver, vamos a empezar la misión Ya Ajá Y ha colgado una pancarta De la aguja Aunque el significado Del símbolo Y la identidad Del hombre Pancarta Siguen siendo Un misterio Lo que está claro Es que la población Bioterrorista De Seattle Hombre Pancarta Suena fatal, ¿eh? Sí ¿Y qué hay que hacer? A ver, ¿a dónde hay que ir del mapa? Sí, hay muchos sitios, ¿eh? O sea Pensaba que iba a ser más pequeñito, pero no Vale Soy el hombre para pancarta ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis, chavales? Delsin, lo siento, tío Voy a retrasarme Pero he oído que hay un bioterrorista maníaco Acabo de enterarme ¿Y podemos no usar la palabra con B? ¿Qué? Bioterro No es más que un insulto inventado por el DUP Para que la gente tenga miedo de los conductores Llámalo como quieras Pero ve a por él Y sácale todo lo que sepa sobre Augustin Y absorbe sus poderes Sí, vale Y absorbe sus poderes ¿En serio? Va a funcionar Acaban de encontrar un cuerpo en la quinta con Brian Ve a echar un vistazo Pero prométeme que intentarás pasar inadvertido ¿Vale? Ya que aquí hay Provenida de antidroga Ah, vale, vale Bueno, pues vamos a ir No estaría mal coger coche en este juego, ¿eh? Te curamos, señora Ahí está Curada Que mal, ¿no? O sea, me la voy a coger coche A ver Caí dos par de guerrillas Gracias Hasta luego Os echaré de menos No, la verdad es que no Pero bueno, venga Va, nos dirigimos Hacia la misión Bueno, misión Hacia donde nos han dicho Ah, o sea Eso es algo malo Creo que Fuera cámaras Hombre Qué mal estas son, ¿eh? A ver Que este sube por cualquier lado Madre mía Vale Espera, espera, espera ¿Dónde está el alto? A ver Pero la antena la había visto antes No hay fastidios Vale, vale Vale, vale Vale, eh, bueno Que si ya hemos destruido la antena Ya habrá policías en el escenario del crimen ¿Vale? No son del D.U.P Estaré aquí para ayudarte Pero matar polis Vale Pondré mis fassers en modo aturdimiento Noto una presencia de poder Vale, lo he hecho a tu manera Ya he pasado a tus chicos de azul Gracias Aunque, ¿de qué sirve tener poderes de humo Si no los usas? Ah, ese es mi hermanito Qué crack es, hermano Noto una presencia Qué narices Como mola eso, ¿no? Bien He encontrado a la víctima Sin duda es obra de un conductor Es muy... Llamativo Vale Necesito que hagas un par de fotos Del escenario del crimen Y que me las mandas Sí, sí, sí Yo hago fotos de esto No hay fastidios Ah, que hay una persona Ay, Dios mío Que no me había dado cuenta Subiendo Ahí tienes tus heridas Me pregunto qué tipo de poder ha hecho esto Una explosión de fuego Un láser Una mirada carnívora homicida Ah, tío No me importaría absorber un poco de esa mirada carnívora homicida Telsin Aunque el tipo que haya hecho esto sea un conductor primario No sabemos si la transferencia de poder funcionará Dios mío Me encanta ¿Quién lo sabe así? Tienes que dejar de darle importancia Ahí va la foto Aunque creo que ha cerrado los ojos Ay, Dios mío Espera, creo que oigo unas sirenas Déjame comprobarlo, ¿vale? El DUP ha coordonado una zona próxima Se ha avisado al departamento de policía Para que se mantenga alejado Debe de ser el conductor Echaré un vistazo ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿A dónde aquí, chaval? Bueno, bueno, bueno Reg, un convoy del DUP va al lugar del crimen Es mejor que me mantenga alejado de ellos Vale No, no es mi estilo No, no es mi estilo Es que no es nuestro estilo Vale, ahí le damos Cogemos aquí, joder Vale, aquí hay un problema ¿Has absorbido? Bien, 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 bien Bueno, 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 bueno ¿Qué haces? Me meto con las narices, eh, chaval Ahí es Bien, 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 bien Ahí la tenemos Ahí está Probablemente haya un montón de hombres del DUP Quizá con órdenes de disparar a Matana Odio interrumpir la charla, pero... ¿Has tenido suerte con la cara de la primera víctima? ¿Hay algo en la base de datos? Vale No, nada No había detener a Fenderentes Bueno Vale Ya nos hemos deshecho de toda esa gente Es cierto El lugar está lleno de gente del DUP ¿De verdad quieren pillar a este? ¿Se juegan su reputación con esto? Sí, bueno Yo también No, es coged al conductor Toma, hombre Que tú ya no eres nada No eres nada Eres mentira ¡Es mentira! ¡Es mentira! Eres algo Muchas gracias Muchas gracias Tira mi disparo, ¿eh? Madre mía Como me están poniendo Pero hay, hay, hay un par del aire Absorbemos Oye, el de la metralleta Voy a despertando un poco Vale Vale Bien Ahora se sienta Pero, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Dónde estáis? ¿Qué hacen con su vida? Pero si se ponen ahí en... A ver, ¿qué, qué, 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 qué Y, hombre Yo también querría hacer eso No te fastidio 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 Ah, investigar la zona Vale Muy bien Eso me gusta Bueno, este conductor Desde luego Tiene estilo Es una especie de... Uy Vale Solo necesito... Una fault Vale, vale, vale Ya está Ahora te mando las heridas No hace falta Tengo una coincidencia del rostro El tipo es un traficante Con una lista interminable De antecedentes Busca el alijo Puede que nos dé alguna pista De por qué el francotirador Lo eligió a él Vale Busca el alijo de droga Del traficante Bueno, 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 bueno Este juego... Va más allá, ¿eh? Vale 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 Oye, un drone Que va la explosión Y bomba va Madre mía Que explosión Bueno, bueno Un trofeito que nos llevamos Eso mola Vale, pues ya está, ya no hay más Hay que que te diga que aquí no hay nada más Vale, es que he visto aquí Un drone Entonces tengo que subirlo Y ahora puedo Eso está bien A ver, que puedo mejorar cositas, eh, chicos Ah, este todavía no puedo Pero esto sí Vale, ahora tengo tres A ver, ¿qué quieren que haga aquí? Encontrar el alijo de droga Pero ya lo han encontrado Vale, ¿dónde está el alijo de droga? Parece esto, ¿no? Dios Dios, qué narices Dios, qué ¿Qué pasa? Telzin, ¿estás bien? Tengo al fe Espera, no me aquí ríes Vengo en son de paz Ten cuidado Gran consejo, sí señor Atrapa al conductor Ya, sí, ya puedes No pasa nada Soy de los tuyos O sea, de los nuestros Frena un poco No voy a hacerte daño Ala, ala, va rapidísimo Sobre todo si vas tan rápido Para Vuelve aquí Un placer ¿Lo tienes? No Corre Muy rápido A toda leche Un conductor muy rápido, tío Mirada carnívora Homicida giratoria Yo quiero eso No seas avaricioso Pero sería divertido Justo antes de cada ataque El cartel de neón Que día detrás Se apagaba un poco Debe de ser Su fuente de herencia Vuelve al cartel E intenta averiguar algo ¿Otra vez? ¿Has vuelto atrás? Mira A ver, el hermano Como que toca un poco A veces las narices Deberías ver Lo que puede hacer ese tipo Son como láseres Pío Sería genial Tener un doble ataque Como ese Además del humo Cuando me tope con Augustin Tranquilidad Primero tenemos que encontrarlo Vale Venga Vamos para allá Por aquí Más o menos Que sé cuál es el cartel Pero vamos Entonces su fuente Como de Energía Parece ser Es Esta de aquí Pues nos ha hecho una casa Una de las cosas Una de las cosas Que me dice este lugar Sobre el francotirador Es que es una francotiradora Pues sí Espera, ¿qué? Deberías ver esto, Rey Es la madriguera de francotirador Más femenina Que he visto nunca ¿Y qué es el francotirador? ¿Y qué es el francotirador? Demasiado No lo sé Es Es como muy delicada Cosas de chicas El nombre Brent Escrito en la pared Con letra cursi Y es sin duda El asesino Que mejor huele del mundo Escuchar Tú Mándame fotos De todo lo que creas Que pueda servir Vale Esto sirve Vale Definitivamente Es muy probable Que pertenezca a una mujer Pues claro Sí Vale Otra foto Deben de ser de la talla Menos algo Ah, que hay que hacer cuatro ¿En serio? ¿Un asesino en serie Que lee Jane Eyre? Sí, Jane Eyre Es la versión femenina De El guardián entre el centeno Ah, este Vale Me pregunto ¿Quién será ese tal Brent? Ahí no puedo ayudarte ¿Hay algo más Que pueda interesarnos? Estoy buscando Creo que esto Puede ser interesante Sí Qué bien la ha hecho Sí Es poco probable Pero quizás Si meto esto En la base de datos Y busco referencias Juntadas La voy a juntar Mejor tenemos suerte Ah, vale ¿Sabes? Si tuviera humo y léseres Podría hacer un espectáculo De luces En nuestro salón Eso sería Darle un buen uso A tus poderes Pues claro Hombre Sí, sí Sí, es que ¿Sabes, Reg? Estaba pensando en los sujetadores Vale, para En serio Para Para ya Creo que cuando encuentre a Augustín Primero conmigo Y cuando la tenga contra las cuerdas ¡Zaz! Paso al espectáculo con láser Vale, ¿a dónde hay que ir? Es que Que no sé dónde Bueno, bueno, bueno Vale Los informativos dicen Que escoge a sus víctimas Arbitrariamente Como si pudiera ser cualquiera ¿Y qué? ¿Crees que al DUP Le interesaría Que la gente supiera Que las muertes No son arbitrarias? ¿Que si no eres narcotraficante Estás a salvo? Vamos para allá Y a descender el nivel de pánico ¿Entonces estás diciendo Que el DUP Está intentando asustar a la gente? Su trabajo Es controlar el pánico A ver Venga, aquí vamos llegando Poco a poco Tú no, hombre Que basta Que bueno Y tú que no me das Ahí, ahí Muy bien, muy bien Venga, vamos al sitio Que bien No, no, no No te subas Ahí Hombre Que hay que someter A este se le somete Ah, y a ese también Ahí está ¿Dónde estoy? La puerta de salida Al callejón Está cerrada Eso no te detuvo En la fábrica de conservas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, vale Bueno, bueno, bueno Deberías ver esto, tío Speed y Gonzala Es una grafitera Y es buena de cojones Sí, bueno No olvides que es una asesina Además, buena de cojones Tienes que reconocer Que el vórtice Es muy cutre Discutiendo del vórtice Se trata de Brent, Brent, Brent Siempre está pensando En Brent, esta chica Creo que era su novio O algo, eh Creo que era su novio Yo no digo más Ajá Vale ¿Más fotos? No, no más fotos Pues no, me voy Ah, no Aquí Y aquí Lo más destacado De la visita Vale Foto Vale Está como una auténtica chota La chica Para comprar comida Para llevar Y se siente aquí Junto al Brent de Neon Para contarle Qué tal le ha ido el día Mientras se come Una crema de marisco Oye Hay un Olaf En Alscan Way Se supone que tiene Uno de los carteles de Neon Más grandes de la ciudad Si tuviera poderes de Neon Y me apasionara La crema de marisco Allí estaría Voy para allá Vale, vale, vale Que sí Que ha habido alguna Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Pues me parece Que vamos a dejar El episodio 4 Me parece Aquí Así que Ya os espero Para el próximo episodio El 5 ¿Vale? Y ya averiguaremos Quién es esa persona Quién es ese Brent Y todas ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Darle un buen like Que es el pulgar Para arriba No muerde Y os espero Para el próximo vídeo ¡Chao!